Muy buenos y santos días tengan todos ustedes. Qué alegría volverlos a ver a esta hora de la mañana para darle gracias a Dios por todo lo que tiene que competir al día de hoy en cuanto a nuestras responsabilidades, nuestros deberes y sobre todo tantas cosas que por rutina solemos hacer cada uno de nosotros en nuestros trabajos o en cada una de nuestras situaciones. Vamos entonces a ofrecer esta oración por cada una de las personas que están recluidas en las cárceles, privadas de la libertad, los que están en cautiverio o están secuestrados. También encomendemos a tantas personas que están sin trabajo y los enfermos. Ustedes saben que hay personas que están muy enfermos. Yo tengo una tía religiosa de 94 años que está regular de salud. También pidamos por Sonia Janet Camacho que también se encuentra regular con respecto a su salud y muchas personas que usted y yo sabemos que están mal. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, en principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 94, invitación a la alabanza divina. Antímono. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Mazán, el desierto, cuando nuestros padres me pusieron a puero y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he curado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Igno. Al retornar este día, con voz alegre y canora, celebrando al Redentor, cantemos de Dios la gloria. Por Cristo, el Creador inmenso, hizo la noche y la aurora, con inmóvil ley fijando la sucesión de las horas. La luz eterna eres tú, la antigua ley perfeccionas, y no concedes crézculo y no te afagan las sombras. Con senos, Padre eterno, que vivamos hoy con aloha, con grandes vistos, si tu Espíritu nos forma. Amén. Salmo 107 Salmo 107 Alabanza al Señor y petición de auxilio Antímona Dios mío, mi corazón está firme. Dios mío, mi corazón está firme. Para ti cantaré y tocaré para gloria mía. Despertar, citará y arpa, despertaré a la aurora. Mi corazón está firme. Dios mío, mi corazón está firme. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones, por tu bondad que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza a las nubes. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra a tu gloria, para que se salven tus predilectos, que tu mano salvadora no responda. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Dios habló en su santuario, triunfante ocuparé Siquén, por parcelaré el valle del Sucot. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Mío es Galat, mi Omanacés. Ebraim es yermo de mi cabeza, Judá es mi cetro. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Pero, ¿quién me guiará a la plaza fuerte? ¿Quién me conducirá a Edón? Si tú, oh Dios, nos has rechazado y no sales ya con nuestras tropas. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos proezas, él pisoteará a nuestros enemigos. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Cántico de Isaías en el capítulo 61, versículos 10 antiguos. El Señor me ha revestido de justicia y santidad. El Señor me ha revestido de justicia y santidad. Desbordo de gozo en el Señor. Y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como a un novio que se pone la corona o a una novia que se adorna con sus joyas. El Señor me ha revestido de justicia y santidad. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas. Así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. El Señor me ha revestido de justicia y santidad. Por amor de Sion, no callaré. Por amor de Jerusalén, no descansaré. Hasta que despunte la aurora de su justicia y su salvación lleme como antorcha. El Señor me ha revestido de justicia y santidad. Los pueblos verán su justicia y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo pronunciado por la boca del Señor. El Señor me ha revestido de justicia y santidad. Serás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. El Señor me ha revestido de justicia y santidad. Ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi favorita, a tu tierra desposada. Porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá marido. El Señor me ha revestido de justicia y santidad. Como un joven se casa con su novia. Así te desposa el que te construyó. La alegría que encuentra el marido con su esposa la encontrará tu Dios contigo. El Señor me ha revestido de justicia y santidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me ha revestido de justicia y santidad. Antípona. Alabaré al Señor mientras viva. Salmo 145. Felicidad de los que esperan en Dios. Vuelvo y repito la antípona. Alabaré al Señor mientras viva. Alabaré al Señor mientras viva. Dañaré para mi Dios mientras exista. Alabaré al Señor mientras viva. No confíes en los príncipes, seres de polvo que no vuelven, no pueden salvar. Exhalan el Espíritu y vuelvan al polvo. Ese día aparecen sus planes. Alabaré al Señor mientras viva. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. El que esperan en el Señor, su Dios. Que hizo el cielo y la tierra, el mor, el mar y cuanto hay en él. Alabaré al Señor mientras viva. Que mantiene su fidelidad perpetuamente. Que hace justicia a los oprimidos. Que da pan a los hambrientos. Alabaré al Señor mientras viva. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los gustos. Alabaré al Señor mientras viva. El Señor guarda a los peregrinos. Sustenta al huéfano y a la viuda. Y trastorna el camino de los malvados. Alabaré al Señor mientras viva. El Señor reina eternamente. Tu Dios, Sion. De edad en edad. Alabaré al Señor mientras viva. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabaré al Señor mientras viva. Lectura breve. Está tomada el libro del lecturo de novio. En el capítulo 4, versículos 39 y 40. Has de reconocer hoy. Y recordar que el Señor es Dios. En lo alto del cielo. Y abajo en la tierra. Y que no hay otro. Guarda los mandatos y preceptos que te voy a dar hoy. Responsorio breve. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. En todo momento. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendigo al Señor en todo momento. Cántico evangélico. Cántico de Zacarías. El Mesías y el precursor. Antígono. Sirvamos al Señor con santidad todos nuestros días. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Porque ha visitado y reivindido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación. En la casa de David, su siervo. Según no había predicho desde antiguo. Por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos. Y en la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia. Que tuvo con nuestros padres. Recordando su santa alianza. Y el juramento que curó a nuestro padre Abraham. Para concedernos que. Libre de temor. Arrancados de la mano de los enemigos. Le sirvan. Santidad y justicia. En su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño. Te llamarán profeta del Altísimo. Porque irá delante del Señor. A preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación. El perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el Sol que nace en lo alto. Para eliminar a los que viven en tiniebla. Y en sombra de muerte. Para guiarnos los pasos. Por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Sirvamos al Señor con santidad todos nuestros días. Preces. Cristo reflejo de la gloria del Padre. Nos ilumina con su palabra. Acudamos pues a Él diciendo. Rey de la gloria, escúchanos. Rey de la gloria, escúchanos. Te bendecimos Señor, autor y consumador de nuestra fe. Porque en las tinieblas nos has trasladado a tu luz admirable. Rey de la gloria, escúchanos. Tú que abriste los ojos de los ciegos. Y diste oído a los sordos. Aumenta nuestra fe. Rey de la gloria, escúchanos. Señor que permanezcamos siempre en tu amor. Y que este amor nos guarde fraternalmente unidos. Rey de la gloria, escúchanos. Ayúdanos para que resistamos a la tentación. Aguantemos en la tribulación. Y tenemos gracias en la prosperidad. Rey de la gloria, escúchanos. Dejemos que el Espíritu de Dios, que ha sido derramado en sus corazones, se una a nuestro espíritu para aclamar, Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonan nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Hagamos oración. Señor, recuerda tu alianza santa, consagrada, con el nuevo sacramento de la sangre del Cordero. Para que tu pueblo obtenga el perdón de sus pecados. Y un aumento constante de salvación por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. A todos ustedes y a cada uno de nosotros que Dios nos conceda un santo día, sobre todo que hagamos todo, todo, todo con amor y sobre todo que lo hagamos con mucha alegría. Para que así no nos aburramos. Que Dios los bendiga. Mucha suerte. Buen día.